Está baneando cosas que ni al caso, eh, se los voy a mostrar Para que no vean que no me ando Baneo una Sila, un Loki y un Bakasura O sea, Bakasura dices va Pero Loki y Sila, no sé No me convences, amigo Es hora del duelo A muerte con cuchillos Tengo ganas de ir a un mago, pero no sé cuál, eh Isis, fui el otro día a Isis, ¿no? Gané con Isis ese día, no recuerdo Ni cómo me fue Recuerdo que jugué Isis, pero no recuerdo Ni cómo me fue Pero no sé si jugármela, ¿nos la jugamos? Vamos a probar Un Kronos, buenísimo Un fucking Kronos, de 10 Vamos allá, amigos No hay problema No sale la suscripción de Crespo Locos, eh Ya me estoy preocupando Bueno, un Kronos, amigos míos Nada raro Ya saben lo de siempre en las duels PIXOP A ver Cosa que necesitamos Mucho power Mucho poder Igual y puedo No sé si empezar Esto me da 20 de power ¿Y esto cuánto me da? 20 también Me da de maná un poco Esto me da un poco de robo de vida Podría ir así Y podría ir un poco así Y un poco acá Ok, vale Creo que esto va a estar bien Y... Entonces me voy a comprar esto Ahora Vamos allá, gente Vamos un poco tarde Pero vamos No sé en dónde está Ojo Hay que limpiar rápido Bien Así se limpia, amigos Ah, fuck No le dije Le intenta dar No se pudo No se pudo Hijo de su puta madre Está muy agresivo el señor Va Hay un poquito de poke Rico poke Ese poke siempre es sanísimo Cuéntame, oráculo Yo no dono porque es mucho trabajo Pero como te quiero Viola Vera Era como te quiero ¿Qué? Voy a porque eres el mejor Toma 300 bits Para ti Guapo Blitz Gracias por los bits Gracias por los bits Crespo locos Está bien Todo ayuda, gente Todas sus donaciones Ayudan Porque también Me imagino que Iré sacando poco a poco De los bits Y de suscripciones También Iré Metiéndolos al A las donaciones Para la loli Para su computadora No pegar No pegar El problema es que Se está curando El cabrón Vale Vamos a hacer esto Amigos míos No, no aceptamos Pagos en cuerpo Pagos en cuerpo no Y menos con Con cuerpo de otras personas Aquí no, amigos míos Lo siento Pero mira Con bits Está muy bien Es que Si hubiera una forma De vincular Los bits Con las donaciones Estas O sea Ponerlo todo En una sola Barra Estaría súper cool Porque Pues ya Podría Ser más claro El cómo avanzan Ambas donaciones Juntas No, pero es que Es por una página Que ya tiene Predeterminados Los assets Ahora hay que Irle pegando Amigos míos A esto De nuevo Haces el código Y haces el código Nero Que es el código De esa página Más otro Código Así como cuando Me metí a la página Y no me dejó La escribida Y la caja No, no, no El pan no funciona Lo siento Crespolocos Además ¿Cómo lo enviarías? No hay manera Posible De que ese pan Llegue En buenas condiciones O sea Lo podrías enviar Desde donde quiera Que estés Pero no creo Que llegue En las condiciones Óptimas Para ser comido Vale Arribles Oye Pues estamos reventando Época broma Y es un cronos O ya me volví muy bueno O este señor Es muy malo Espero y sea lo primero Aunque para ustedes Siempre en los comentarios Nunca falta el tanto No, es que te enfrentaste A un sujeto Que era muy tonto Para ustedes En los comentarios Nunca me enfrento A gente buena Cuando le gano Me enfrento A gente mala Gracias por los Follows People Y los hosteitos Por cierto A ver ¿Por qué huyes amigo? ¿A qué le temes? ¿Le temes a tu destino acaso? Ah fuck Vale Casi Casi me cruje Ojo Vale Todo está bien Todo está bien Amigos míos Todo está nice Bien Así se hace Amigos míos Con el combazo Creo que le tiro Su torre De paso Le tiro su torre Y me hago el red Bueno Igual no le tiro la torre Porque No tengo suficiente Daño a torre Vamos a por el red Ok Yo creo que unas botas Y uff Necesitamos defensa mágica Vamos a comprar las cooldown Y Defensita Juegas mejor Guapo Gracias Alan Esos son los Son los comentarios Que me suben El ánimo ¿Qué pasó? Nada más fueron beats Ok Gracias por los beats Crespolocos Ojo eh Que Este señor Se las juega chueco Bah Buenísima No se Vaya a dar Tiempo para hacerme el fire Voy a intentarlo Yo creo que sí Si puedo Yo confío Yo confío Yo confío Igual y llega Ay me va a pegar esa mierda Uff no La cagué La cagué La cagué fuertemente No tenía que darme El mazazo del suelo El mazazo del suelo Hace muchísimo daño Eso Eso no estuvo good Nada 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 Bien Si no me lo hubiera dado Si me daba tiempo Porque seguía pegándole A los minions Pero es que Como Ese mazazo Pegó un montón Igual y me mataba Y no me quedé Arriesgar a que llegara El señor Y me matara Y me lo robara En el último segundo Ojo porque está por acá Ah casi Le doy Ah ya corre un montón Nuestro amigo Vale Yo creo que Yo creo que Ahora si que puedo Hacérmelo No tengo a el red Pero Confío en que si Ojo Tengo que estar atento Al mazazo No no puedo Es que me revienta Me revienta Puto minotauro Necesito más daño Hostia puta Ojo que ya viene Buenísima Tengo cinco meses Tengo cinco meses Viendo tus directos Nunca había despediciado Mi tiempo En una forma Tan productiva Ahora en serio Eres genial En muchas formas Ah fuck Gracias Gracias Crespolocos Ojo porque va a tirar la torre Porque es un Kronos Pero bueno Es lo que hay Es que me reviento Al menos Mice el red Pero me mató por ello Gracias Crespolocos Por esa suscripción Y por esos cinco meses Me llegaron al corazón Las palabras La verdad Se siente bonito Que a la gente Le guste Lo que haces No se puede tirar Me va a esperar Ocho segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete ocho Yo creo que ya Ah cierto Bueno es cierto Que falso Que falsedad Que falso Pero que falsísimo Voy a hacer esto Para tener Yo que sé Tan siquiera algo Con que pelearle Y voy a esperar ¿Dónde se metió? ¿Dónde se fue a meter Tú? ¡Fuck! 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 ¡Falle ese stun! ¡Si se lo hubiera dado! ¡Me lleva! ¡Oh buenísimo! ¡Venga minions! Este es el momento Hay que aprovecharlo Vale Me largo Tengo que ir a por el red Rapidísimo Y vaquear Buenísima Hoy vengo inspirado Amigos míos ¡Ah! ¡24 segundos! ¡Puta madre! Aún tenía el blue Bueno ¿Qué más da? Bueno Tant siquiera no lo va a tener Él Que es lo que importa Este Lo voy a comprar Yo creo que Ralentización Esto le va a molestar Bastante No sé si me dé Para Llegar al red No eh Son 30 segundos No creo que me dé Ojo Ojo Llego 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 ¡Ajá! Bien Yo creo que Lo tiramos en esta Pasada Si se apuran Los minions Me voy a tanquear Un poco Creo yo Venga minions Porfa Bien 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 Perfecto De 10 Esa jugada Va Ralentización La necesitamos Y bastante Yo creo que Ralentización Y después Más cooldown Oye No puedo poner Mi disco Podríamos buscarle Un lugar Por acá De momento Si quieres Ponerlo ahí Por ahí O si no En el Buró Donde Tú gustes Pero Vamos a buscar Un lugar Por acá arriba ¿Te parece o no? ¿Te parece o no? Va Es que lo hago mucho Por andar Distraído Adiós ¿Adiós? A la vez Te revienta La ulti La ulti Revienta muy fuerte En esta pasada Yo espero que sí Sí, sí, sí Magnífica partida 7-1 A un crono De 10 Guardia eres tú No, no Amigos míos Reventando Reventando A los Tryhards La Luli ¿Tiene un uniforme De colegial A japonés O soy yo? No, sí Tiene un uniforme Tiene muchos Uniformes Siempre tiene Uniformes Tu falde No la levantes Tanto Que si no Nos banean Es que me me fallé Fue la falde Está bien bonito A la gente Pues Magnífica partida Me gustó bastante No esperaba mucho La verdad ¡Hala! Es para qué le parece Daño Player Damage 12.000 Uf, no Le reventamos La puta cara Hicimos más del doble Que él ¡Hala! Buenísima partida Pues A la puta La puta La puta Ponte A la puta